Aún no hay avances en las investigaciones por las denuncias interpuestas por el robo de identidad en contra del exalcalde de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz y dos de sus funcionarios, entre ellos Felipe Sosa y Sergio Flores. La señora Juana Cancio, quien asegura fue víctima de robo de identidad por parte del exalcalde, mencionó que la Secretaría de Hacienda le requiere cinco millones de pesos por el pago de impuestos, pero fueron los exfuncionarios los que realizaron de manera ilegal Cobros a nombre de su empresa por ocho millones de pesos. Ya hice la denuncia, ya se pidieron los números de cuentas que abrieron a mi nombre en el banco HSBC y Banamex, se pidió una visita ocular a las otras empresas que supuestamente yo también le trabajé y los números de cheques, cómo los cobraban, a qué cuenta los depositaban, quién era el que los iba a cobrar y sigo en espera. Rechazó que la denuncia tenga tintes partidistas, contrariamente la autoridad debe investigar a fondo y sancionar a los responsables. Además las instituciones bancarias entregarán videos y diversos documentos para fortalecer la denuncia. Nada, no hay respuesta. ¿Cree que haya contubernio? No sé joven, yo de política no sé nada, si hay contubernio o no, no me interesa. ¿Cree que lo estén protegiendo a estas personas? No sé, pero para mí que sí. Si no han llamado, ¿por qué? ¿Usted ya fue a ratificar la denuncia? No he ido, porque no se han presentado. ¿No lo han llamado? No me han llamado. Que se haga justicia, que se investigue y que den con los responsables, nada más, y que a mí me limpien. Señaló que el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Llunes Márquez, se comprometió a buscar documentación para entregarla a las autoridades y se pueda proceder en contra de las personas que realizaron los cobros ilegales. Con imágenes de Bogarreyes, para Dey Noticias, Laura Morales.